Una tienda aquí verán, su reloj es especial Y Tom y Talula trabajando siempre están Toc, tic, toc, tic, toc, Tiquetito Tienen que poder en un tiempo regresar Para prepararse y así el reloj replicará Listo están, se divertían Tiquetito, muy hermoso este es Tiquetito, amigos puedes conocer El reloj ahí está, avanza ya muy rápido Tiquetito, es pan conmigo Con mis ojos veo una letra D Es un tic-tac en Tiquetito, tic, 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 tic La hora de hacer ejercicio Tiquetito Gracias, Puffer T Sí, muchas gracias ¿Sabes qué hora es, Puffer T? No Es la hora de hacer ejercicio Oh, sí Voy a tocar mi tambor y haré que todos bailen Y yo tocaré mi trompeta ¿Puedo hacer ejercicio también? ¿Puedo? ¿Puedo? Claro que sí Y tengo justo lo que necesitas Uh, ¿qué es eso? Ya lo verás Ajá, ya sé qué estás haciendo, Tommy Atrapa la pelota, Puffer T Ven aquí, ven aquí Quédate quieta Atrapar la pelota es un excelente ejercicio para Puffer T ¡Sí! Ajá, sus ruedas no dejan de moverse Oye, ¿y por qué no hacemos que todos hagan ejercicio? Si estás seguro Si estás seguro, yo estoy segura Y yo sí, tú no estás ¡Vamos! ¡Hola, Madame Light! ¡Oh, santos relojes! ¡Oh! ¿Qué tal, mis queridas manecillas? Es la hora de hacer ejercicios ¡Oh! ¡Qué maravilla! Vamos a hacer que todos hagan ejercicio antes de marcar la hora Bien Y si están buscando a alguien en perfecto estado físico No busquen muy lejos Así se hace, Madame Light ¡Sí! ¡A jugar ping-pong! Vamos a buscar a más personas para que hagan ejercicio ¡Oh, sí! Sé que es la hora de hacer ejercicio Pero esto es muy agotador No puedo continuar ¡Hasta el ritmo! ¡Es la hora de hacer ejercicio! ¡Oh! ¡Y boing! ¡Oh! ¡Me encanta hacer ejercicios! ¡Ah! Especialmente saltar y saltar ¡Uh-huh! ¡Yupi! ¡Ja, ja, ja! Toca más rápido ese tambor, Tommy Y a esta gallina le gusta estar en forma ¡Es la hora de hacer ejercicio! Uno, dos, lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-lopsi-l Todos están haciendo ejercicio ¿Y qué hay de nosotros? Tienes razón Es la hora de hacer ejercicio Pero no estamos haciendo ejercicio ¿Estás listo, Tommy? ¡Estoy listo, Talula! ¡Oh, sí! ¡A ejercitarnos! ¡A ejercitarnos! ¡A ejercitarnos! ¡A ejercitarnos! No, 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 no. No, 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 no. ¡Mako Ginz! ¡Chiquití! ¡Están todos dormidos! ¡Ya casi es tiempo de marcar la hora! ¡Mira! Oh, oh. ¡Despierten, amigos! ¡Despierten! ¡No es hora de quedarse dormidos! ¡Ya casi es tiempo de arrancar la hora! ¿Qué vamos a hacer? Hicimos que todos se cansaran. Tal vez no a todos, Tommy. ¡Talula, espérame! ¡Buenos días! ¿En qué puedo ayudarlos, Tommy y Talula? ¡Es la hora de hacer ejercicio! Y queríamos que todos hicieran ejercicio. Pero hicimos que todos lo hicieran muy rápido. Pero todos terminaron muy cansados. ¡Y no podemos despertarlos! ¡Para marcar la hora! Sí. Entiendo. Hacer ejercicio hace que termines cansado. ¿Cómo podemos despertar a todos? ¿Cómo despertarlos a todos? ¡Ding-Dong! ¡Creo que ya sé! ¿Cómo? Una campanada los despertará. A mí siempre me despierta. Pero tendrá que ser una campana más grande. ¡Oh! Tengo justo lo que necesitan. ¡Guau! ¡Guau! ¡Genial! ¿Está funcionando? ¿Funciona? ¡Ah! ¡Las campanas! ¡Están sonando! Con esto bastará, ¿cierto? Vamos a ver si funcionó ¿Ustedes no se amaron? Mmm... ¡Sí! Vamos a abarcarla ahora ¡Miren! ¡Ajá! ¡Música para mis oídos! Solo debemos saber dónde está Pufferty ¡Pufferty! ¡Ayúdenme! Creo que está en la plaza Lo intento, lo intento de verdad ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Pero mis ruedas no quieren girar! ¡Ay, no! Pufferty está despierto Pero sus ruedas aún están cansadas De haber hecho tanto ejercicio No podrá ir a marcar la hora estando así Solo hay una cosa que podemos hacer Si estás segura, yo lo estoy Y yo lo estoy Si tú lo estás ¡Empujen! 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 Oh, así está mejor ¡Mucho mejor! Oh, creo que me están moviendo ¡Pufferty está despierto! Logramos que todos hicieran ejercicio ¡Oh, sí! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!